El hermano mayor de la hermandad de Jesús Preso, Francis Mesa, ha hecho entrega de dos tablets a los servicios sociales de Montilla. Con esta donación, fruto de la labor social y de caridad que desarrolla la hermandad, se pretende ayudar a las personas mayores de Montilla que se encuentran solas en sus domicilios y que tampoco disponen de medios tecnológicos para comunicarse con familiares o allegados. La donación de la hermandad se enmarca en el programa municipal denominado Soledad, que gestiona los servicios sociales de Montilla y cuyo objetivo fundamental es facilitar el acompañamiento digital de estas personas mayores. Nos han solicitado dos tablets para el proyecto Soledad, pero en un principio lo que vamos a hacer es firmar un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento y con servicios sociales, puesto que esto es el inicio de una primera campaña de ayuda hacia el ayuntamiento de Montilla y servicios sociales. En este caso, se hace entrega de dos tablets, que es lo que nos han demandado, pero estamos abiertos, nuestra bolsa de caridad está abierta durante todo el año y a partir de ahora lo que nos vayan demandando tanto el ayuntamiento como servicios sociales lo iremos facilitando. En el acto de entrega de las tablets, la teniente de alcalde de Bienestar Social, Lola Casado, ha puesto de relieve el trabajo que se viene desarrollando desde el ayuntamiento para atender las necesidades afectivas y de comunicación de personas mayores que se encuentran en una soledad no deseada. En esta línea y a consecuencia de la pandemia, el ayuntamiento puso en marcha el programa municipal Soledad, destinado a favorecer el acompañamiento con medios digitales para estas personas. El proyecto Soledad es un proyecto nuevo, es un proyecto que ha surgido a raíz de esta situación de crisis sanitaria y en definitiva de crisis social que estamos atravesando. Y bueno, se centra y el objetivo es acompañar a aquellas personas mayores o no tan mayores que se encuentran en una soledad no deseada. Hemos pasado unos meses de confinamiento y bueno, no me he encontrado con personas que no tenían medios de comunicación, no tenían móviles, no tenían ordenadores, no podían ponerse en contacto ni con sus familiares ni con sus personas más cercanas. Gracias a estos dispositivos y a un equipo de voluntarios de la Fundación Social Universal, los mayores aprenderán a manejar estos dispositivos con el fin de que puedan entablar contactos virtuales con familias o allegados. En este programa Soledad también colabora Innova Montilla Televisión, ofreciendo el servicio de wifi gratuito a estas personas que se encuentran en una situación de soledad no deseada en sus domicilios. Otra de las entidades que está colaborando con nosotras, Montilla Televisión, dándole acceso, dándole wifi a estas personas mayores que no tienen recursos y bueno, a través de Montilla Televisión, pues le están facilitando ese acceso a tener wifi para que se puedan conectar. La hermandad de Jesús Preso seguirá colaborando con este proyecto municipal y con otras iniciativas encaminadas a ayudar a los colectivos más desfavorecidos de Montilla a través de su bolsa de caridad, una bolsa que está abierta a la participación ciudadana. La bolsa de caridad está abierta a cualquier persona de Montilla y de una forma muy sencilla se hace un ingreso, el número de cuentas de la hermandad y se hace un donativo o en este caso, por ejemplo, como hemos sacado el tema de las papeles de sitio, en fin, a lo largo del año iremos haciendo más proyectos solidarios, ahora tenemos, cuando ya hagamos entrega de estas tablas y demás, tenemos en 20 otros proyectos solidarios que se darán en breve y iremos buscando medios también de financiación.